No hay problema que no se pueda resolver con unos buenos cañones. O al menos eso es lo que decía el ingeniero jefe de Boris. Compañeros, bienvenidos a un enfrentamiento en el que vamos a utilizar al imperio para enfrentarnos en esta batalla multijugador contra Katai. Sí, hay que sacársela, hay que ver quién tiene la pólvora más grande. El cañón más grande, ¿no? Mejor dicho. Compañeros, importante enfrentamiento el que vamos a vivir aquí hoy. Es el momento de ver diferencias y pólvoras. Nos tocaba contra Katai y bueno, pues he pensado en una composición de ejército que creo que me podría venir bien. Como hemos comentado en otras muchas batallas, el 50% de la batalla se decide en las tropas que te has elegido. Por eso es tan importante tener conocimientos y tener más o menos pensado en qué ejército puede ser equilibrado y cuál no, ¿vale? Qué puedes hacer para variar tu ejército para potenciarlo un poquitín más, contra qué facción. Por eso es importante jugar muchas batallas y ver batallas y cosas así. Bueno, no siempre sale la jugada como uno quiere. Otras veces salen de 10 y otras veces pues sale equilibrado y te toca luchar y marcártela, ¿no? En una batalla equilibrada en lo que la microgestión y las consecuencias, ¿no? Del enfrentamiento pues van a decidir quién va a ser el victorioso. Muchos youtubers cambian su nick porque no quieren que vean cómo pierden batallas, pero no pasa nada, tío. O sea, vamos a ver. Si yo tuviera, por ejemplo, también 5 formaciones de ejército solo en las que estoy harto de utilizarlas, pues seguramente jugaría mucho mejor de lo que juego ahora porque tengo que ir variando en este enfrentamiento, en el siguiente, en la batalla que subí hace dos meses, pues tengo que traer variedad al canal y obviamente pues no puede ser el puto amo en todo, ¿no? Esto es así, así que no veo yo la necesidad de gente que se quita al nick o está cambiándose el nombre del juego constantemente para que no vean que han perdido una batalla. No pasa nada, pero bueno, compañeros, voy a mostraros lo que me he tenido aquí. He contado con tres regimientos de grandes cañones pensando en, obviamente, entidades grandes. Podemos castigar seriamente al dragón, ¿no? Cuando se transforme, si es Taoming como si es Miaoying. Podemos destrozarlo a distancia, mucha bonificación que traen los cañones con potenciación de penetración de armadura que pueden hacerlo bastante bien. También he pensado que si se tiran los lanzafuegos, esos, los cohetes, ¿no? Que tienen los de Katai, pues podríamos también reventárselos, cohetes incendiarios creo que se llamaban. Así que podemos ir de uno en uno, se los destrozamos y por lo menos nuestras infanterías pueden llegar al cuerpo a cuerpo, ¿no? También he traído dos regimientos de alcabuceros, los tenemos en la parte delantera de los cañones. Este se ve que lo he puesto mirando para atrás, así soy yo. Y nada, intentando cualquier cosa que se pueda acercar, pegarle unos buenos proyectiles con penetración de armadura y demás. En la parte trasera he contado con tres regimientos de grandes espaderos con 900 de oro. Estos grandes espaderos lo hacen muy bien contra acorazados, ¿no? Guerreros de Jade, bienvenidos, que os voy a dar una buena espadazo en la cabeza. Vamos a penetrar su armadura fácilmente, obviamente si tenemos infantería del imperio básica no vamos a poder hacer mucho contra esos guerreros de Jade, que por 500 de oro son muy duros y la espada del imperio de espaderos normales se rompe, ¿no? Bueno, golpea y se rompe, no consiguen penetrar. De todas formas, por si acaso hay mucho piquero o hay también algo de alabarda, solo así que ya podremos... Aunque bueno, la alabarda también va muy acorazada, pero bueno. Me he traído a los hijos de Simmen y demoralizables, esenciales en los enfrentamientos normalmente a lo que estamos acostumbrados por parte del imperio. Contar con ese demoralizable pues siempre apoya, ¿no? En el enfrentamiento, en el otro flanco he contado con otro regimiento de espaderos por si pudiera rodear, colarme, quizás pasan más desapercibidos, colarme, encontrarme algún arquero, ¿no? Algo así, bueno, por lo menos esa es mi intención. Tenemos por aquí de caballerías una entidad con bonificación contra el grande de semigrifo con alabarda, ¿vale? También tenemos así penetración de armadura, podemos apoyar si viene el dragón, ¿no? A meternos una buena caña y si no, pues nada, todo lo que sea grande como caballerías, pues desde luego que podemos hacerlo muy bien. Los semigrifos son muy duros y también podemos meter buenas cargas por detrás. Lo malo que no me traigo curaciones porque he traído al hechicero de la luz montado a caballo, variar un poco. Porque bueno, hace poco hice una batalla con Bretonnia, no sé si vosotros la habréis visto ya. Y si no, la veréis dentro de poco y luego con hechicero de curación y no voy a estar siempre con hechicero de curación. En fin, hechicero de la luz, me traigo la piedra de energía, la red y el destierro, ¿vale? Tira un buen vorticillo que puede molestarle bastante y el exorcismo que cada vez que tire hechizo, pues mejoramos un poquito el liderazgo y un ligero inmune de psicología que vamos a aplicar en nuestras tropas. Comandando el ejército con un par de huevos, lo tenemos aquí dentro del centro a Volmar montado en su carruaje. Es muy duro, así que si nos disparan, pues vamos a estar realmente cómodos. Si son cohetes incendiarios de estos de Katai, ¿no? Estos cohetes que son pensados para infantería, pues Volmar puede estar muy a gusto. Si nos disparan proyectiles, pues bueno, sí es verdad que tienen entidades que nos pueden penetrar a la armadura. Pero, bueno, pues ya microgestionaré yo el tema, ¿no? Para que Volmar resista y con sus regeneraciones que funcionen. ¿Potenciaciones? Pues otro destierro por aquí. El gran martillo de Sigma, que potenciaremos aquí un poco en área, más 24 al cuerpo a cuerpo. Escudo de Fe para contar más 20% de resistencia en área. Y el gran alma de fuego, que es el bombardero que nos cae siempre en la cabeza cuando está este tío en medio de la pelota. Indemorizable, como ya sabemos, y obviamente con las regeneraciones. Vale. Compañeros, pues este es mi ejército, ¿no? En un duelo de artillerías, pues esperaré a hacerlo bien. Cuento con tres de cañones. He invertido ahí bastante pasta. A 800 que cuesta, si no recuerdo mal cada uno, pues imagínate. Compañeros, los catallenses, pues que no es lo que yo pensaba. No se han traído lo que yo pensaba. Es lo que puede pasar, ¿no? Pues nada, guerrero de Jade no hay. Se han traído estos piqueros campesinos. Aquí en el frente, en la parte posterior, tres regimientos más. Que defienden muy bien. Estos piqueros, en vez de piqueros campesinos, deberían de llamarlos piqueros espartanos. Tanquean súper bien, calidad-precio inigualable. Y, bueno, pues una maravilla, ¿no? Siempre en los enfrentamientos con Katai, un coste muy reducido, ¿no? Consigues defender gran parte de tus tropas. Se ha traído también aquí tres regimientos de cañones grandiosos. No son los lanzacohetes. No son los que están pensados contra infantería. Son cañones para cargarte cosas grandes. Putadón. Porque ahora sí que estamos igualados, ¿no? Cañones del imperio contra cañones de grandiosos. Lo bueno, que los ha puesto juntos. Y, hostia, pues si yo disparo aquí, ¿no? Si no acierto del todo, pues puede ser que consiga golpear a los de al lado y también consiga daño. Interesante. Vale. Hay también aquí un regimiento de arqueros campesinos. ¿Qué más hay por aquí? Ballesteros del dragón celestial. Mira, élite aquí por parte con estas ballestas. También penetra la armadura. Lo hacen bastante guay. Y un escudito de bronce. Más aparte, 95 de armadura que traen. A chavo la burrada. Así que, menos mal que me he puesto los al cabucero. Por lo menos tenemos penetración de armadura ahí. Dos regimientos de artilleros de metralla. También con buena penetración. Pero con un alcance muy pequeño. Pero bueno, si te metes aquí cerca, pues fíjate el trabucazo que te va a meter en la cabeza. Un regimiento de caballería de lancero de jade. De lancero nada, ¿no? Caballería de jade normal. Llevan lanza, pero es bonificado contra infantería. Y por aquí, jinetes campesinos normales. Aquí para marear un poco. Pues sí, un ejército que también me puede meter una buena carga a los al cabuceros. O una buena carga a mis cañones. Y me jode el panorama, ¿no? Por un coste bastante reducido. Desde luego que lo puede arriesgar. En el centro de la formación se ha traído aquí la brújula de guerra. Por lo que va a contar con el cometa. El cometa Casandora. O aquí se llama de otra manera. A ver, ¿cómo lo han llamado? Sí, cometa celestial lo llaman. Vale. Y el relámpago celestial, que es un bombardeo. Mucha penetración de armadura por parte aquí de esta gente. Encima mejora los vientos de la magia. Y comandando el ejército, ¿dónde está? ¿Dónde está aquí el general? Ah, a ver, aquí. Es Miao Jing. Mírala. Aquí la tenemos. A nuestra boza querida guaperas. Hace tiempo que no la veía. Pues ahora la voy a ver de cerca. Compañeros. Obviamente la transformación en dragón. La ira de la tormenta, que potencia aquí en área más 24 cuerpo a cuerpo. Y ha aplicado una inmune a psicología bastante interesante. La resurrección, que para usarla tiene que destransformarse. Sangre terrenal. La tormenta de sombras, con lo que quitará velocidad. Y las garras nocturnas, que es el vórtice, que también nos puede molestar bastante. Se ha traído a la flor de la vida, porque es una mujer. Que no, por lo de la vida, porque se la ha puesto. Y cada vez que tire hechizos, pues regenerará un pelín el mapa. Las unidades que estén por el mapa. Y el conducto arcano, que mejora los vientos de la magia. Así que, Miaojin, bien cargadita también. Compañeros. Ejércitos interesantes. Por mi parte, 826 unidades. Por parte de Katai, 1314. Obviamente esos piqueros suman mucho número. Y comienza la batalla. En fin. Pues en un primer momento, me llevo la sorpresa. Y digo, no me jodas, tío. Así que nada, voy a reposicionar un poquito mejor nuestros arcabuces. Me di cuenta ahí que estaban delante. Y podían llevarse un buen guiñote. Y vamos a abrir fuego con nuestros cañones. A poder ser cuanto antes. Porque ya Katai, no sé si es que tiene más alcance o qué. Pero me está empezando a fusilar. De hecho, lo vamos a mirar ya. Alcance, 450. Cañones del imperio, 450. Estamos igualados. Vale, pues ellos han empezado a disparar antes. Por posicionamiento, ¿qué? El caso que me empiezan a disparar aquí. Mis cañones empiezan a recibir de lo lindo. Fijaos, una buena precisión. Porque, bueno, esto es un verdadero problema. Porque hay tres cañones disparados. O sea, está claro. En fin, putada por aquí. Con estos tengo que dar un pasito para adelante, María. Y entonces ya empezar a disparar. Oye, empezamos mal, ¿no? Al final, mira por dónde. En un primer momento le ha venido bien esta formación así tan junta. Y nada, ahora la cosa cambia. Nosotros empezamos a disparar. Y claro, pues si uno acierta 100%, pues le darás al vecino, ¿no? Cañones del imperio realmente son muy precisos. Pues, hombre, la precisión también depende de la suerte que tengas en el enfrentamiento. Pero sí es verdad que en un uno contra uno muchas veces contra la costa del vampiro, yo lo he hecho y he perdido siempre. Vale, ¿vale? El imperio se ha ido perjudicado. Lo malo, que ya ha perdido una de cañones, ¿vale? Y mientras estamos aquí con este duelo de cañones, como ha dicho el ingeniero de Boris, en el inicio del relato inicial, voy a meter presión, llamar la atención con los semigrifos, ¿vale? Intentando llamar la atención de esos cañones, en plan, dispárame, tío, dispárame, dispárame, tío. Estoy aquí, mira, una entidad muy de élite aquí en el frente. Quiero que se despiste, que se gire, que me dispare a los semigrifos. A pesar de que sería, pues, una auténtica burrada, veo que no me dispara porque sigue disparando a mis cañones. Y digo, hostia, que no, esto, ¿no? Esto sí no pinta bien. Ya hay dos huyendo. Así que nada, mira, voy a meter una carga ya que venimos aquí. No me dispara. Aquí me abren fuego, ocultos en el bosque, esos artilleros de la grulla. Por lo que, mala barraca. Claro, esto yo no lo veía, ¿vale? Sabía que podía haber algo, pero no me esperaba dos regimientos de artilleros de metralla. Y justo meterme en rango, era una trampa, ¿vale? Tenía aquí, estaba esperándose por eso. Así que nada, metemos la carga y hay que salir rápidamente, si no me van a fusilar, ¿no? Sale nuestros semigrifos por patas, intenta taponarme ahora con sus clientes campesinos. Muy bien jugado por el rival, ¿no? Me la ha metido. También es cierto, ¿vale? Ya apuestos a buscar quisquilleces. Joder, yo se ha metido aquí en toda la esquinita, en la que tiene este impasable y tiene este otro. Está aquí muy tanque y, hostia, me ha reducido mucho la hora de luchar. Vale. ¿Qué le voy a hacer? ¿Vale? Pero, hostia, ya por aquí me tiene cerrado. Por aquí detrás también y aquí delante no puedo rodear por otros sitios. Putada para nosotros. Pero bueno, si hubiera ganado el duelo con cañones, pues la cosa hubiera cambiado. Compañeros, malas noticias. Perdemos los tres regimientos de cañones. Recuperarán moral. Y volveremos a retomar el control. Pero me veo obligado a avanzarlo al frente. Llama la atención también con Volmar. Tengo la resistencia a los daños. Tengo la generación. ¿Veis? Aplico el escudo de fe porque ahora me va a focusear bastante. Por lo menos parar todo lo que pueda. Me voy a aproximar con el hechicero de la luz. Lo voy a meter aquí detrás del monolito este. Para poder tirar aquí unos vórtices. Así me puedo cargar los cañones. Simplemente hemos debilitado el del centro y un pelín aquí. Así que a la desesperada. Tengo que impedir que esto me dispare que me quedó hasta así en general. Vórtice del hechicero de la luz. Luego tirar el vórtice de Volmar. Parece que hay un poquito de impacto. Pero se me va para el centro y aquí no hay nadie. Llega a estas caballerías a intentar molestarme al hechicero de la luz. Pero eso no me supe ningún peligro. Está Volmar cerca. Me impide el casteamiento de Volmar. Que va a tirar su vórtice también aquí. Vamos con el apoyo de estos semigrifos. Porque fijaos que el mapa hace aquí este rebaje. Entonces impide un poco que me disparen. Así que es un poco algo que hay que aprovechar. Voy a buscar un poquito la protección aquí de la montañita. Ya que él lo está utilizando también a su voluntad. Pues yo también. Hay que aprovecharse del mapa siempre. Bueno. Retrocede con sus cañones. Se siente satisfecho con lo que ha hecho. Tiro yo este vórtice. Me pensaba que este cañón me lo iba a quitar. Desde luego que se queda por aquí esto un poco... El vórtice un poco peinando. Parece que va a pasar por encima de estos piqueros. Pues algo es algo. Algo es algo. Pero mal abarra cañones. Esos cañones están todavía disponibles. Necesito un poquito de tiempo con Volmar para que se regenere un poco. Y ahora cuando llegue el ejército pues iremos al enfrentamiento. Aparece el resto de caballería. Nosotros intentamos focusear la brújula porque no me apetece que me tienen un cometa casándola en la cabeza. Vienen aquí estos guerreros de jada. Meterme una buena carga contra los arcabuces. Lo consiguen. Porque bueno. Por lo menos uno de estos no van a disparar ahora mismo. Por los otros podemos seguir disparando. Mete mucho daño a los arcabuces. No sé si será suficiente. Ahora coge y se va corriendo a por los otros. Los va a sacrificar. Pero parece que le compensa. Tiro la red porque veía que se iban a pirar. Pero no, no. Ya te la ha jugado. Me ha jodido mis arcabuces. Por lo menos te voy a reventar. Vamos con nuestras unidades de infantería. Me intento colar con Volmar en el centro. Intentando joderle los arqueros. Por lo menos de momento iremos siguiendo avanzando. Nuestros espaderos siguen avanzando. La red empieza a perderse. Así que bueno. Pues ahora pues estos grandes espaderos. Que se movilicen rápido. Vienen también estos semigrifos. Aquí un poco intentando rodear. Tenía por aquí yo una de espaderos. Ya ni está. Va a un fusilón entero. Bueno. Meto también al hechicero de la luz. Intentando cazar alguna artillería. Me parece que de momento lo va logrando. Porque me está fusilando a distancia. Se transforma en Dragomia Ujin. Por lo que me va a meter a la presión a Volmar. Pero bueno. Es cosa que pasa. Y nada. Por de momento consigo cerrarle las caballerías. Por lo menos movilidad ya no tiene. Malo del todo no es. Porque hemos logrado alcanzar de nuevo nuestros cañones. Recuperamos la moral. Chicos. Comprobar cómo están las municiones. Qué queda para disparar. Muchos están destruidos. Pero alguno todavía puede disparar. Así que bueno. Intentaré destrozar a Miao Jinha. Si por lo menos podemos quitarle al general. Nuestros semigrifos. Haciendo buena potencia. De sus alabardas. Van a terminar de cerrar las caballerías. Sin ningún tipo de problema. Y luego iremos al centro del enfrentamiento. Cambiando la formación un poco perpendicular. De los grandes espaderos. Intentaré colarme por este hueco. Para llegar al centro. Y a ver si me puedo cargar artillerías. Proyectibles y demás. En fin. Por aquí llega el bombardeo de Volmar. Por lo que bueno. Por lo menos tenemos aquí una ligera. Respiro. De estos campesinos se retiran. Llegan aquí las garras de Miao Jinha. Muy molestas. Que me pilla toda la unidad de grandes espaderos. O perdón. De hijos de Sigmar. Que estaban aquí muy enteros. Así que una gran putada. Pero bueno. Seguimos para adelante con los supervivientes. Iremos para el centro. A ver si pudimos evitar que nos disparen. Esos arqueros del dragón celestial. Bueno. Volmar con problemas. Miao Jinha está muy potente ahora mismo. Volmar intentando resistir. Estos artilleros de metralla. Me están fusilando. Voy para allá con estos grandes espaderos. A ver si pudiéramos llegar rápidamente. Los retiran. Para intentar encontrar un ángulo mejor. Y que no pueda destruirlos. Algunas entidades de arcabuceros que recuperaron moral. Pues intentan reposicionarse para abrir fuego. Vamos con nuestros semigrifos. Los necesito aquí en el enfrentamiento. Si quiero sobrevivir. Vamos a tirar aquí otro vorticillo. Que parece que hay bastantes entidades juntas. Estos artilleros de metralla. Me estaban fusilando. A Volmar. Me estaba molestando bastante. Como veo que el enfrentamiento con Miao Jinha va a estar muy chungo. Intento ir hacia los proyectiles. Pero me tapona la brújula. Su puta madre tío. La puta brújula también aquí jodiendo. Y nada. El hechicero de la luz. Intentando todo el rato. Intentando cargarme estos cañones. Necesito reventar esto ya de una vez. Se ha girado con estos otros. Por lo que estamos llamando la atención. Se desmoraliza porque estaban los piqueros. Vamos a tirar aquí otro vorticillo. Que parece que hay... Ah no. Es el vórtice de... De Miao Jinha. O las garras. Pues nada. Me pillan aquí mis grandes espaderos y... Y los hijos de Sigma Superviviente. Piqueros campesinos indestructibles. No hay manera aquí de hacerles daño. Obviamente mis entidades de espaderos pues estaban mal. Pero bueno. Está aquí un poco el enfrentamiento complicándose. La barra de poder la tengo muchísimo en contra. O sea vamos. Eso. Desde hace mucho rato. Mi única esperanza es que estos cañones. Pues consigan hacer más daño del que están haciendo. A ver si pudiéramos reventar a Miao Jinha. A base de cañonazos. Lo malo que recupera la moral de estos jinetes campesinos. Fíjate. Aquí estos cabrones. ¿Cuántos son? 4, 4, 8, 9. 9 o 10. Que vienen a tope. Los cabrones. Y mala barraca no. Porque me pueden eliminar mis entidades de cañones. Como no me los cargue. Voy a intentar girarme con esos arcabuces. Así les puedo meter una buena ráfaga. Y me los quito de encima. Estos semigrifos se fueron por patas. Aterrorizados por el dragón de Miao Jinha. Miao Jinha claro. Estaba muy entera en mis semigrifos ya muy debilitados. Como para poder aquí ganar. Aún así estamos metiendo mucha presión. Al final en el último momento a las formaciones de Katai. Estos grandes espaderos que se pudieron colar con bastante salud. Siguen persiguiendo a los artilleros de metralla. Por lo menos podemos aquí decir. Mira no está mal. Pero bueno. Llega hasta de piqueros campesinos a defender. Tiramos autobombardeo de Volmar. Que tenemos por aquí el carro funcionando a la máxima potencia. A ver si pudiéramos molestar y joder todo esto. Lo malo que estos ballesteros de dragón celestial con penetración de armadura. Se giran y me están disparando proyectil. Miao Jinha también asestándome muy buenos golpes. Esto es un problema porque si pierdo a Volmar ya sí que la batalla. Hasta luego. Si no se me va antes. Y nada. Voy a tirar aquí. No. Esto me va a caer un rayo en la cabeza. De la brújula. Termina de cerrar por completo. Mis hijos de Sigmar. Los cañones se retiran. El ejército se me va. Derrota. Para el imperio. Y Volmar porque es indemoralizable. Y está aquí aguantando. Pero nada. Me están pegando cañonazo. Me están rodeando. Y me ha llegado todavía con bastante salud. Pues de lo que este enfrentamiento. Pues no es para mí. No es para mí. Putada. Si el duelo de cañones me hubiera salido bien. Pues seguro que esta batalla hubiera sido mucho mejor. Pero joder. Pues así son las batallas. Que no siempre sale uno. Un victorioso. No siempre sale las cosas como uno quiere. Que he jugado mal. Sobre. Se puede intentar jugar de otra manera. Pero. No puedo contra esos cañones. Es lo que tienen. Al final. Hay distintas facciones. Unos tienen una modalidad de mejores. Otras otras. Mejor utilizar otro tipo de formación. O otro tipo de facción. Para enfrentarte con algo así. Y seguro que obtendremos la victoria. Cuantas batallas hemos ganado. A formaciones tanques. Y otras pues. Pues no las ganamos. Es que es así. O sea. Esto. Pues es lo que hay. Derrota. A la próxima intentaré hacer mejor. Y ya está. Cañones. Pues nada. Lucharon más al final de la batalla. Que al principio. Espaderos. Pues nada. Los que llegaron cuerpo a cuerpo. Bien. Los que se quedaron por el camino. Nada. Los arcabuceros. Neutralizados. O sea. El rival sabía bien. Que tenían que cargarse. Primero y que después. Grandes espaderos. Sufrieron muchísimo. Había mucho proyectil. Algún cometa ha caído por ahí. No lo hemos perdido también. Volmar. Pudo meter mucha presión. Tirar de salud. 20.000 le daña al final. Bueno. Portillos. Bombardeos. Pero al final. Pues nada. Lo hizo bien. La verdad. Si al final lo hizo bien. Se coló bien. Pero nada. No fue suficiente. Y mis semigrifos. Pues nada. Fueron emboscados. Era una trampa. Yo si es verdad. Que los expuse. Para llamar la atención. De esos cañones. Pero. Tampoco me salió la jugada. Así que. Pues mala suerte. Y el hechicero de la luz. Pues ya. También a la desesperada. Colándose entre la fila. Intentando cargarse los cañones. Compañeros. Piqueros increíbles. Fijaos estos. Por ejemplo. 48 bajas. ¿A qué? ¿A qué? ¿A espaderos? ¿A grandes espaderos? En fin. No sé. ¿Qué es lo que pasa con estos piqueros? Que funcionan tan bien. Algunos los he tenido entretenidos con Volmar. Por eso. Pero bueno. Aún así. También han metido mucho daño. Unificación contra grande que tienen estos tíos. No son normal. Y nada. Y a base de proyectiles. Artilleros de metralla. Muy bien. Esto si los dejas funcionar. Es una auténtica burrada. Fijaos el daño. Qué buena actuación aquí. Y nada. Las caballerías. Pues nada. Hicieron su función. Se sacrificaron donde se tenían que sacrificar. Y los cañones. Pues nada. Se posearon. Se pasaron a los míos. ¿No? Por el forro. Compañeros. Los ballesteros. También muy buena actuación. Y Miao Jinx. Pues también. Lore en la descripción. Como siempre. Y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo. Y hasta pronto. Chao.